Dale like en los próximos 5 segundos si no quieres que Fortnite te elimine todas las skins de tu cuenta Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Deciros que estoy regalando 5 skins cada semana a la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada Me siga en mi Instagram que está abajo en descripción y ponga mi código de creador de Zex17 en la tienda de Fortnite Le hagáis una foto y me la enviáis por mi Instagram o por mi Twitter Y solamente con eso ya podéis llevaros cualquiera de vosotros una skin Sorteo semanal está en vuestras manos gente, ahora sí que sí, vamos con lo que os traigo en este vídeo En este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas de un próximo evento que podríamos estar viendo Un próximo concierto que podríamos ver en el evento de Party Royale, de fiesta magistral En este modo de juego donde tenemos diferentes conciertos o mejor dicho que hemos tenido diferentes conciertos Pues chicos deciros de que tengo filtraciones exclusivas de diferentes gestos gratis que tendremos próximamente Aparte de esa recompensa gratis que tendremos de agencia Y también sobre un evento el cual muchos de vosotros estáis esperando Y que se ha filtrado que podría llegar dentro de pocos días Deciros gente de que todo lo que voy a enseñar en este vídeo vale Son filtraciones las cuales lógicamente pueden cambiar en cualquier momento que Fortnite quiera Pero en un principio deberían pasar tarde o temprano vale Así que muy atentos porque primero de todo tenéis que saber que el evento de Party Royale O mejor dicho el modo de juego de Party Royale vale Va a ser un modo el cual se va a quedar para esta temporada y para más temporadas vale En un principio ya digo chicos y esto es importante que lo sepáis Cualquier cosa que quiera Fortnite cambiar la puede cambiar vale Nada es del todo oficial Pero igualmente chicos en un principio se supone que el modo de fiesta magistral El modo de juego donde hemos visto diferentes conciertos Es un modo de juego el cual se va a quedar para largo Es decir para esta temporada que faltan dos semanas Y para la próxima temporada y más Es decir que ahí es donde veremos algunos conciertos Y pues lógicamente en partida normal En el mapa de Fortnite Battle Royale como tal Veremos otro tipo de eventos Pero esta isla esta isla exclusiva para ver eventos de conciertos Se va a quedar ahí para siempre en un principio Hasta que Fortnite decida quitarla para ver varios eventos Pues chicos uno de los eventos que más estáis esperando Y que más habéis preguntado es el evento de Marshmallow Que se ha filtrado que podría volver a Fortnite vale Si el concierto que tanto bueno que tanto espectador tuvo hace bastante tiempo En Fortnite que fue en la temporada 5 si no me equivoco ¿Temporada 6? ¿7? No sabría ahora mismo decir exactamente en qué temporada fue el evento de Marshmallow Si lo sabéis dejarlo en los comentarios Pero básicamente ese evento Ese concierto de Marshmallow que repito No sé qué temporada fue más o menos Si lo sabéis dejarlo en los comentarios Pero tuvo tantos espectadores Que fue el evento más visto de Fortnite A día de hoy el evento más visto ha sido el de Travis Scott De hace pocas semanas, pocos meses Así que chicos en un principio el evento de Marshmallow podría volver a Fortnite Y esto es lo que se ha encontrado en los archivos del juego de Fortnite Como veis esto de aquí es como una especie de... Por así decirlo una especie de videoclip Que pueden poner para el evento de Marshmallow vale Que realmente parece que esté en Mario Kart Pero como podéis ver chicos Es una especie de videoclip que van a poner en el concierto de Marshmallow Si es que realmente parece que esté en Mario Kart Pero no vale Se supone que va a ser una especie de videoclip El cual veremos en esa pantalla Que tenemos en este mapa de Fiesta Magistral Y con ello chicos vendrían diferentes gestos Los cuales en un principio se supone que van a ser exclusivos para Fiesta Magistral Pero que podremos tener totalmente gratis próximamente en Fortnite Y que ahora mismo los estaréis viendo por pantalla Como veis son básicamente gestos muy normalitos Solamente son gestos los cuales pues tienen que ver con el evento Con el concierto Y que próximamente los veremos gratis en Fortnite Como veis son gestos para animar en el concierto Simplemente pues gestos que se podrían hacer en un concierto En la vida real Poco más vale Con el teléfono etc Aquí los veréis de mientras por el vídeo chicos Y como digo son básicamente gestos Que en un principio van a ponerlos solamente para Fiesta Magistral Y para este evento de Marshmallow A no ser que antes metan otro Y decían meter estos gestos Pero que en un futuro veremos totalmente gratis para Fortnite Y chicos aunque no sean nada del otro mundo Pues aunque acaben siendo gratis Aunque sean simplemente gestos de nada De un movimiento Están realmente bien para los conciertos Y chicos ahora vamos con lo último de todo Que serían las recompensas gratuitas Que tantos me estáis preguntando Vale Si gente ya he hablado de esto en anteriores vídeos Pero es que todavía me seguís preguntando Sobre estas recompensas gratuitas Y es que chicos todavía no se sabe cuando van a llegar Pero yo calculo más o menos Y esto no lo digo de manera oficial Pero más o menos calculo Que estas recompensas de la agencia Ya sabéis que hay un nuevo modo de juego El cual va a llegar dentro de unas semanas a Fortnite Mucho antes de que ocurra el evento Que por cierto el evento es este mismo sábado Día 30 O sea falta muy poco para el evento final Pero seguramente este mismo miércoles Es decir dentro de 3 días O dentro de 2 días Tendremos un nuevo modo de juego Que se va a llamar Dominación de la agencia Que básicamente va a consistir En que el equipo de sombra Va a dominar la agencia Que ahora es de espectro Y van a convertirla en la agencia de sombra Y tendremos diferentes desafíos Que lo veréis ahora por pantalla Donde podremos conseguir Diferentes recompensas gratuitas Aunque todo esto ya deberíais saberlo Pero muchos de vosotros Me habéis preguntado sobre esto Chicos realmente poco más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un pedazo de like Y muy importante Suscribiros con la campanita activada Para no perderos nada oficial Aquí en el canal de Fortnite Así que chicos Me despido Un saludo Chao chao